Música 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 La cultura de la cura, como decía Madero, con cualquiera yo me la juego. Si tú sabes que te quiero, no sé por qué me tratas así. Si tú sabes que te quiero, no sé por qué me tratas así. Si tú sabes que te quiero, no sé por qué me tratas así. Si tú sabes que te quiero, no sé por qué me tratas así. 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 Si tú sabes que te quiero, no sé por qué me tratas así. 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 No sé por qué me tratas así.